Encontramos la moto de Waluigi Oye, hermana, ¿diste cuenta que está la moto de Waluigi? Uy, hermana, pero es verdad, esa moto antes era de Mario, solo que él la pintó y se la cogió Eso es verdad, vamos a reclamarlo, vamos a reclamarlo ¡Waluigi, devuelvele la moto a Mario Bros! ¡Waluigi, devuélvela! ¡Mira lo que Waluigi está haciendo con su moto! ¿Tú crees que a Waluigi se le cogió la moto a Mario Bros?